Estamos haciendo historia. Desplegamos más de 19.000 kilómetros de fibra óptica. Atravesamos cordilleras, valles, páramos, mares, llanuras y los lugares más complejos de la geografía nacional, como el impresionante Cañón del Chicamocha, el segundo más grande del mundo, donde el Ministerio TIC y Azteca Comunicaciones lograron el vano de fibra óptica más largo que se ha atendido en Latinoamérica. Así brindamos la mejor solución para interconectar los municipios de Santa Bárbara, Cepitá y Aratoca, que hoy disfrutan de las ventajas de Internet de banda ancha. Aratoca, antes de convertirse en Aratoca digital, era un pueblo carente de comunicación. Al llegar a la fibra óptica, la apertura en lo que tiene que ver con materia de educación, la parte administrativa, el desarrollo ha mejorado en un 100%. Ya dejamos el libro, el libro de cuentas, y ahora lo manejamos en el computador. Niñas desde los 7 años hasta personas de 70 y más, a todos nos tocó la fibra. Hoy, Aratoca es digital. El parque con Wi-Fi es un espacio con mayores oportunidades de encuentro y de hecho vemos que los jóvenes acceden a este espacio porque tienen la posibilidad ya de tener acceso a la información por medio de la fibra óptica y del sistema de Wi-Fi. A través de este medio, invitamos a todos los colombianos para que vengan porque Aratoca vive digital.